Todos los días lo mismo Primero la pelirroja Después la morocha La nueva La rubia Después otra morocha Después todas juntas Cuarenta minutos para almorzar Un jefe complicado que siempre quiere una más Siempre tarda terapia Todos los días lo mismo Todas las semanas lo mismo De lunes a sábado Y cuando por fin llego a casa Más laburo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!